Wellington Castillo Receptor de Grandes Ligas Está con nosotros en Operación Deportiva Wellington, bienvenido A Operación Deportiva Radio Gracias, gracias Gracias por la invitación Dios los bendiga primeramente Gracias por la invitación En realidad Disculpe, pido disculpas públicamente Por las veces Que evadí por X o por Y Todos sabemos que los compromisos Sí, los compromisos y las situaciones Son cosas de trabajo Así que tranquilo, hermano Pero ya estamos aquí Vamos a esto Excelente, gracias por estar aquí Edgar Moreta, vamos a dejar que él Arranque con Así es, sí Wellington, bienvenido a este programa Edgar Moreta de este lado Mi pregunta Inicialmente Es la siguiente Temporada 2020 Todos sabemos Que hay una condición especial Con respecto a lo del COVID-19 ¿Cómo tomaste la decisión de no participar este año Teniendo en cuenta Que esta pandemia Se ha seguido desarrollando Y que Inclusive has recortado la temporada Bueno Te voy a decir Fue una decisión muy difícil En realidad Fue una decisión muy difícil Pero Este Pasé Como quien dice La cuarentena entera En la finca mía Con los niños Este Nunca había pasado Fechas como la que Pasé ahora O sea Cumpleaños Fechas especiales Junto a mi familia No solamente Los niños Sino mi papá Mi mamá Mis hermanas Mis cuñados Y Lo que pasé ahí El momento Que compartí ahí Junto a mi familia Que tenía desde el Dos mil Dos mil Cinco Cuatro o cinco Que no pasaba un cumpleaños En República Dominicana Ni de mi mamá Ni de mis hijos Ni ninguno De los familiares míos Entonces Me sentí muy 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 entregado A mi familia Y Y Cuando decidí Que el manager De los nacionales Me llamó Me dijo Mira Wellington Cómo tú estás Qué estás Qué estás Haciendo Estás entrenando Le dije Sí Yo estoy listo Para Para regresar Y Y le dije Cuenta conmigo Él me dijo Mira Yo te necesito En mi equipo Tú estaré En mi equipo Nos vamos a llevar Tres caches Tú vas a ser Uno de ellos Yo te necesito En mi equipo Y cuenta con eso Que tú vas a tener El equipo grande Bueno Me sentí muy orgulloso De eso Porque había firmado Un contrato De Liga Menores Pero Cuando le di La noticia A mi familia Se alegraron Los niños Yo tengo El niño mío Más grande Cumple hoy Nueve años Entonces Cuando le di La noticia Que ellos Me dijeron Papi Y tú Tú te vas Y no vas a dejar Solo Con Con el coronavirus Y todas esas cosas Me puso a pensar ¿Me entiendes? Me puso entre la espada Entre la pared Y la espada Y entonces No te voy a mentir Yo soy cristiano Desde niño No te voy a mentir Y duré como dos días Dándole mente Y buscando Una solución De cómo poder hacer esto Sin faltarle A mis hijos ¿Me entiendes? Entonces Le comuniqué eso A mi esposa Y a mi padre Y ellos me dijeron Mírame Cuál sea que tú Tome la decisión Nosotros te vamos a apoyar Ahora Yo tomé la decisión De no jugar ¿Por qué? Porque no quería Tener ningún Ninguna Controversia O Palabra De un futuro Mis hijos me digan Tú me abandonaste Tú me dejaste Cuando yo te necesitaba Cuando yo más te necesité En esa situación De que estamos pasando Tú no abandonaste Y no dejaste solo Son niños No entienden La situación De lo que es El béisbol Todavía Y la responsabilidad Que yo como atleta profesional Tengo para mi trabajo Entonces La decisión mía Fue no jugar Y quedarme con mis hijos Y te digo No me No me arrepiento De haber tomado Esa decisión Y Creo que Que ellos Están muy contentos De que yo esté aquí En este tiempo Junto con ellos Pasándola Sea buena Sea mala Todas las situaciones Que estemos pasando Estamos pasando juntos No me arrepiento En realidad Y nada Lo que traiga El año 21 Está en la mano de Dios Yo Mi carrera Mi vida Mi trabajo Depende De Dios Yo no dependo Del hombre Y si él quiere Que yo siga jugando Gloria a Dios Jugaré Y si no Gloria a Dios También Me voy para mi casa Con mi cabeza en alto Porque di todo lo que yo tenía En el transcurso Que jugué Y a disfrutar Mis hijos Y mi ministerio En la iglesia Entonces Entonces eso significa Que Wellington Castillo No jugará Tampoco En el Béisbol invernal Sí 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 Tal vez Juegue ¿Por qué? Porque ya A final de este año Yo paso a ser Agente libre Necesito jugar Porque no jugué En el 2020 Como quien dice En la liga mayores Necesito que me vean Si yo pienso jugar Si yo pienso jugar En la liga invernal Si yo lo permito A propósito Que dices Que vas a ser Agente libre 33 añitos de edad Llegaste en el 2010 A grandes ligas Con el equipo de Chicago Pero cómo te sientes Tú físicamente Porque ya tú Vienes haciendo Una cronología De que estaban En tu fija Con tu familia No podía Praticar Ni nada de esto Pero tú físicamente Cómo crees Que te siente Wellington Castillo Yo me siento Muy bien Gracias a Dios Físicamente Estoy súper Creo que este tiempo De no jugar Ha descansado Mi cuerpo Cien por ciento Porque ustedes saben Que un receptor Es lo que más Se fatiga En un juego Y yo creo que Como decimos En los carros Yo creo que este carro Tiene demasiadas millas Que ha recorrido Y nada Yo me siento bien Físicamente Estamos listos Para lo que venga Y para lo que Los equipos Decigan Sí Wellington En el caso tuyo Ahora un rol Diferente Para esta etapa Estás en Estados Unidos En Grandes Ligas Ahora que estás Desde casa Dime si no Si has visto Algunos partidos De Grandes Ligas Me imagino que sí Cómo tú has visto El desarrollo De la temporada Qué te ha parecido Esta temporada Diferente Tan diferente De las Grandes Ligas Mira No te voy a hablar mentira No he visto ni un juego No he visto ni un juego No te has sentado Por lo menos A ver unos resultados Pero en realidad Juego Juego No sé No sé Quiero Dedicarnos a mi familia Quiero estar fuera De lo que es El béisbol Ahora mismo Pero Juego Juego No he visto Mi esposa Me ha dicho Pero vaca Tú no te has sentado A un juego Pero puede ser Que te dé No tal Eso Bueno Veo a algún Compañero Y cosas así No, no, no Inclusive Yo me mantengo En contacto Con mi compañero Con lo que tengo Mejor relación Pero Nostalgia no hay Porque yo tomé La decisión Como dije Y no me arrepiento Pase lo que pase Y inclusive Inclusive He escuchado De 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 los jugadores Y los equipos Que han Estado Enfermándose Y esas cosas Y Y eso es una razón Que me da más A mí De No No Es Al respecto De un tema Que está Caliente En el día De ayer Fernando Tatis Jr. Con el to Un cuadrangular Con récord de 3 y 0 y ya un partido de un solo lado dicen que rompió las llamadas reglas no escritas del béisbol inclusive tuvo que pedir disculpas ustedes como peloteros, ¿cómo manejan esa parte de las reglas no escritas? porque también se habla de los pelotazos, de los enfrentamientos de esos choques que a veces hace quedar mal o el rival lo toma a mal esta decisión Mira, yo en realidad yo tengo casi 10 años de servicio en Grandes Ligas yo en verdad no veo nada malo yo te voy a ser sincero, no veo nada malo en esa decisión de tú hacer swing 3 y 0 ¿por qué? porque tú sabes lo que viene tú como bateador tú tomas eso a favor tuyo y yo te voy a decir algo todo el jugador Grandes Ligas está ahí para poner su número y ese chamaco tiene un talento inolvidable infinito ese muchacho lo que está comenzando apenas ¿me entiendes? y yo no yo como receptor yo si me lo hubiera hecho a mí yo no tomo la decisión de que de que darle un bolazo porque yo haría lo mismo todo el que está ahí haría lo mismo yo no sé por qué en la pelota ahora quieren poner como que un robot ¿por qué? ¿quién te manda a ti como piche a caerle abajo un bateador? es mi pregunta ¿me entiendes? porque tú no quieres que te hackeen 3 y 0 no le caiga abajo el bateador porque yo creo que hasta el niño mío el más pequeño que tiene un año sabe que va a venir y reta por ahí por el medio entonces yo yo personalmente y con la poca experiencia que tengo yo no no veo nada malo ahí él y cualquier otro lo puede hacer porque él está jugando para él en ese momento el juego está de un solo lado nadie quiere que se la saquen nadie quiere caerle por abajo pero ¿qué pasó? él le cayó por abajo ahora si el pitch hubiese hubiese estado cero bolas dos strikes ¿qué hubiese pasado? ah buena del pitch que no, no, no yo no veo nada malo en eso un juego dice que es un juego de conjunto pero muchas veces es un juego individual para mí muchas veces es un juego individual especialmente en situaciones como la que él hackeó que 3-0 un juego de un lado ¿qué tiene de malo eso? ¿la sacó? ¿la sacó? dio gran slam bueno perfecto 4 al BI y honró honró 5, 6, 7 qué sé yo y la humillación no pero es con la humillación el pitch es lo que tiene que sacar y permitir que no le hagan carrera que es igual la humillación ¿me entiendes? es mi punto de vista lo que quieren la polémica que quieren plantear sobre esto ¿cómo es? no te escuché bien por favor repite la problemática la problemática que quieren plantear sobre esto de él hacer el swing y también es que se convirtió en un gran slam también ¿pero y qué querían? que él se quedara de brazos cruzados si hubiera dado un fly out ¿qué hubiese pasado? o doble matanza nadie dice nada nadie ahora porque la sacó porque la sacó y fue gran slam ahí que está mal no yo no le veo ningún motivo de por qué no sacarla ahora ¿quién estaba ganando San Diego? San Diego sí, sí y de a mucha no hay problema yo puedo dar 100 y si es por ahí daga swing ya está ganado el juego bueno Wellington retrocedió para mí lo vergonzoso sería que él hubiese hecho swing 3-0 y da un rol en public play eso sí es vergonzoso y muy humillante pero él hizo lo que él estaba supuesto hacer en un conteo 3-0 y va a ser llena Wellington retrocediendo un poquito hablaste que ibas a jugar aquí en la liga otoño invernal ya hubo declaraciones de que dependiendo cómo pase lo de la pandemia se va a jugar el 15 de noviembre tú estarás desde el primer día o vas a estar esperando a ver cómo vaya transcurriendo las cosas mira yo yo desde el primer día no estaré porque a mí me gusta mucho la competencia me gusta competir y yo creo que la pelota invernal se pone buena desde mediados de noviembre para enero creo que entraría a mediados de la liga para tal vez jugar el torneo completo porque si comienzo no terminaría el torneo completo entonces ya cuando la pelota se pone buena yo tendría que salir y a mí me gusta la competencia y creo que entraría a mediados del torneo excelente Wellington siguiendo con con eso de grandes ligas tú que eres receptor una posición tan determinante en medio del terreno de juego tomando en cuenta hace meses que José Reyes dijo que la computadora fue que lo sacó del béisbol ¿qué te opinas acerca de los nuevos cambios que hay en el béisbol la llegada de la sabermetría todas las cosas nuevas que han llegado en el béisbol ahora moderno? Mira yo subía a grandes ligas en un tiempo de que nada de eso se usaba y yo creo que por un lado eso ha hecho mucho daño la tecnología ahora ha hecho mucho daño ¿por qué? porque ahora todos seguían por la tecnología por esto por aquello gente que nunca han jugado gente que nunca han estado en un terreno de juego o encima de un home play sin saber el movimiento de la pelota el picheo que tira el piche ellos deciden a él no va a batear que te va a batear a ese picheo le van a dar palo ¿me entiendes? son cosas gente que nunca se han parado ahí nunca han jugado pelota porque salen de una universidad reconocida y son unos duros en número dicen que esto y esto es y que eso va a ser para mí para mí yo creo que eso ha cambiado el juego bastante y le ha quitado mucha comida a muchos peloteros de la mesa ¿por qué? porque supuestamente los números dicen esto es gente que nunca han jugado pelota ya a ese pelotero lo descartan y nadie le da trabajo ¿me entiendes? entonces por eso es la demanda de los peloteros con la edad antes tú veías jugadores que jugaran hasta los 40 años ahora busca un pelotero que a lo mejor uno o dos Nelson Cruz que está por ahí cerca y esa cosa antes tú veías la edad primaria de un pelotero era de los de los 30 para arriba supuestamente ya no ya un pelotero ya de mi edad en pocas palabras ya está dando el último cartucho ya un pelotero no sirve esa edad como quien dice se le hace más difícil a un pelotero de mi edad 33, 34, 35 años ya conseguir trabajo en grandes ligas ¿por qué? por supuestamente los números ellos no se fijan de los resultados de la condición física de esto y aquello sino de un reporte que un tigre que nunca ha jugado pelota quiere imponer cosas de una computadora porque los números dicen esto y aquello yo no voy con eso personalmente un queche no que el framing que es esto tampoco voy con eso ¿sabe por qué? porque lo único que hace un queche es recibir la pelota quien tiene el dominio y el control de tirar strike o no el piche el queche no tiene que ver nada con eso entonces a un queche lo evalúan por el resultado que toma la ampalla que no es ni siquiera el piche ni el queche la ampalla es un humano claro ¿me entiendes? entonces ahí vengo y me pongo yo como yo soy queche vamos a poner que un piche tira un lanzamiento medio a medio de un play y la ampalla se equivoque bola ya es un menos para el receptor porque el piche cayó encima adentro del cuadro y porque no fue strike la ampalla no lo cantó o sea que no es decisión mía ya el queche no sirve entonces yo creo que la geometría esa la tecnología estaba quitándole mucha comida a muchos jugadores en grandes leagues por eso tuve ya la demanda de que no hay jugadores ya de cierta edad y ahora hay más entradas de jugadores con mucho menos edad o sea mucho más joven porque quieren agarrarlo mucho más barato en grandes ligas y aprovechar más el tiempo de rendimiento sus mejores años de sus mejores tiempos en edad exacto Wellington el lanzador o exactamente el lanzador que más dificultad te ha dado en tu carrera en grandes ligas para que tú pudieras decir oye este bateador este lanzador si me ha salido difícil poder conectarle de hits y el lanzador que tú has dicho oye este lanzador yo le doy por donde quiera le bateo 400 de por vida bueno eso está fácil yo creo que para mí el más difícil más difícil ha sido Chris ese flaco no sé pero ha abusado ha abusado yo creo que él le da un solo honrón lo único que ha hecho como en 20 turnos muchísimo ponche pues ya yo ni le doy a la bola es ponche 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 pero te ha pasado por la mente que cuando él va a lanzar tú dices ahí viene este hombre bueno vamos a competir aquí pero no te voy a negar no te voy a negar que siempre entra un un poquito de negatividad ¿por qué? porque tú no has tenido éxito en contra de ese pinche porque no es lo mismo que tú digas bueno yo tengo 20 turnos yo he dado 5 y por lo menos estoy bateando 250 o lo que sea 200 lo que sea pero cuando un pinche que tú estás de 21 con un honrón y son como 18 ponches eso no es fácil el flaco óyeme el flaco es difícil ese tipo es difícil difícil con lo con la otra pregunta no no te sabría decir pero yo me he enfrentado a muchos pinches que son 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 a que yo digo no me importa las veces que me saque de A o me poncho yo me siento bien bateando de ese tipo y y me he enfrentado a Don Garnier a Kelcher a a a a este chamaco el de Boston que ahora está con los Dodgers el azul los Pride eh Churcer oye muchos pinches muchos pinches pero son pinches Berlander Berlander es uno de los que más me gusta porque él siempre él te va a retear él te va a retear toma toma mi mejor lanzamiento haz lo que tú quieras por ahí él confía en él yo confío en mí entonces esos lanzadores son los que me me gustan porque porque aunque me saquen de A aunque me dominen yo siempre quiero batear en contra de ellos ¿por qué? porque ellos te van a retear ellos no van a andar de que de que patriqueate que aquí para acá ellos van para allá con su mejor lanzamiento y tú haz lo que tú puedas por ahí me gusta porque ellos son 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 guapos y van por ahí me sacan de A y yo quiero batearle de nuevo Wellington después que llegaste a grandes ligas en el 2010 ¿cuál ha sido tu canchanchan como dice los dominicanos que mejor tú te has llevado? no importa la comisión bueno yo 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 he estado con mucho bueno compañero he tenido la bendición de Dios de poder hacer muchas amistades y conocer muchas personas grandes en el béisbol pero creo que con el que más yo me llevo fue con Starlin Castro ¿por qué? porque vinimos desde la misma organización juntos le ayudé bastante en Liga Menores vivíamos juntos le enseñé mucho porque él a su corta edad muchas veces no sabía el juego él era un muchacho y sigue siendo un muchacho muy talentoso bendecido de talento pero tú sabes por su inmadurez como decimos por la edad no sabía mucho del juego entonces él y yo siempre hemos tenido una buena química y él de aquí o de allá donde sea que siempre nos mantenemos en contacto y yo creo que que él ha sido con el que yo me he llevado mejor y siempre me he mantenido en contacto Wellington ya casi tenemos que terminar antes de irnos Juan Soto Brady Jr. y Tatis Jr. parece que el futuro de nuestro béisbol pues está en las manos de ellos ¿cuál es tu opinión acerca de estos tres talentosos muchachos? No, no yo creo que no hay ninguna opinión contra ellos porque ellos son lo que son ustedes lo dijeron son el futuro de República Dominicana son unos niños con muchísimo talento bendecidos de parte de Dios y creo que el clásico mundial estaría muy muy emocionante de ver y ver todos los muchachos jóvenes para mí yo me gustaría ver el equipo dominicano con bastantes jugadores jóvenes representando al país ¿por qué? porque es el futuro de República Dominicana son muchachos que van subiendo que son superestrellas o serán superestrellas ¿me entiendes? entonces yo creo que lo que es Juan Soto Tati Junior Vladimir Junior creo que esos muchachos y muchos más que van están por ahí que todavía no han explotado el talento cien por ciento creo que que va a ser muy muy emocionante verlo jugar y representar a nuestro país ¿por qué? porque el talento que tienen es bastante y el juego le pone mucha mucha chispa al juego Tati Junior para mí es un pelotero muy completo Vladimir va a dar muchos horrones Soto es un tremendo bateador Soto yo me quedé impresionado a ver a Soto poder pasar tiempo y verlo de ahí a ahí de la rutina de él cómo se maneja un muchacho muy disciplinado en lo que es su trabajo y su educación un muchacho que sabe cien por ciento lo que él quiere y cuál es el objetivo que él quiere y creo que que el futuro para esos muchachos va a ser muy brillante con el favor de Dios Wellington muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que ha sido un honor conversar contigo estos minutos gracias a ustedes y que el eterno Dios lo bendiga siempre y nos mantenemos en contacto y Dios lo permite amén ahí está en operación deportiva Wellington Castillo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.